El cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo del arquidiócesis de Managua, informó que llegó a su destino la misiva que la oposición nicaragüense envió con el nuncio apostólico Valdemar Stanislak Somertan al Papa Francisco, con el pedimento de que interceda para que el gobierno de Nicaragua reanude el diálogo nacional y libere a más de 130 personas detenidas por razones políticas. La dinámica que tienen los nuncios es hacerla llegar al Santo Padre, sé que llegó eso y él la hizo llegar, la respuesta es sólo la sé porque no hemos platicado mucho, ya que él vino la semana pasada y el día ayer tuvo que salir de regreso a la Polonia porque falleció su papá y lo llamaron de emergencia, tú sabes muy bien, porque ha estado tan cerca de la conferencia episcopal, que el Santo Padre ha estado totalmente pendiente y constantemente está invitándonos a los nicaragüenses a retomar el diálogo porque sabemos solamente a través del diálogo que se pueden solucionar las cosas. Los miembros de la Alianza Cívica aseguran que decidieron recurrir a el Vaticano porque el Santo Padre ha demostrado su preocupación por los prisioneros alrededor del mundo y más por quienes son detenidos injustamente, por lo que esperan una respuesta pronta. Nosotros esperamos que su santidad se pronuncie, entendemos entendido, como lo ha confirmado pues el carnal Brenner que esa carta ya llegó por el canal apropiado a su destinatario y como el Santo Padre ha intervenido pues en la misma Nicaragua, a través de sus gestiones han salido en indultos, en liberaciones, presos comunes en diferentes oportunidades, creemos que lo más apropiado es que también intervenga en un caso de injusticia notoria como en los presos políticos. En cuanto a la gran unidad que ha sido propuesta por sectores de oposición, el Cardenal Brenner se afirmó que para que se concrete es necesaria que domine la humildad de las personas que componen la vida política del país, para que dejen de descalificar al otro y abonen a lograr mayor estabilidad. Yo personalmente me siento preocupado cuando buscamos la transformación de un país, pero descartamos a los otros, discriminamos a los otros. Yo digo, y esto es difícil pues, ¿por qué? Porque en esto creo que cuando un barco se está hundiendo, no le decimos a uno, no, ustedes quédense aquí, no, les viene de, véngase, bájense, a empujarme a cuando, busquen cómo salvar el barco, yo creo que aquí es la unión de todos, sin discriminación alguna porque creo que no todos somos 100% puros, ni todos somos 100% negativos. Lo asumimos plenamente y hemos sido claros y lo hemos proclamado en nuestro último comunicado en que decimos que la necesidad de la unidad es ahora, decimos que debe ser una unidad sin exclusión, es decir, integrando a todas las fuerzas políticas porque aquí definitivamente la lucha es de democracia contra un proyecto de dictadura, aquí no cabe hacer matizaciones de ideología, aquí estamos enfrentados a un proyecto que nos niega derechos, que nos niega libertades y que eso une a todos los nicaragüenses. La Iglesia Católica, mediante el representante del Vaticano en las Naciones Unidas, Iván Yurkovich, han llamado al gobierno de turno a reactivar el diálogo como mecanismo de solución a los conflictos políticos, por lo que siguen de cerca la vida sociopolítica del país. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.